Bueno, vamos a comenzar a dar los premios. Queremos recordar que Ciudadela les desea un buen concurso al próximo concurso del domingo que corresponde a Zona Norte, San Justo. Aprovechamos también para felicitar a las madres y mandarle un gran saludo de parte de Cruz Ciudadela. Vamos a empezar entregando los trofeos de completo. Para la salida número 5, salida número 2 para Riscosa Héctor. Cuarto premio, salida número 1, Gainvier Alejandro. Tercer premio, salida número 7, el señor de Abajo, Walter. Segundo premio, salida número 3, de Villar Daniel. Primer premio, salida número 9, Contreras Rodolfo. Medalla para Mejor Prío, el señor Villar Daniel. Para Amarillo de Repique, quinto premio, salida número 6, Gardela Héctor. Cuarto premio, salida número 7, Gardela Héctor. ¡Eh, da, Gardela! Tercer premio, salida número 2, para Cazares Sergio. Segundo premio, salida número 4, Domínguez Daniel. Bien, Toto. Gracias. Primer premio, salida número 1, Domínguez Daniel. Vamos, Domínguez, primero y segundo, pará. Parecés Gardela ya. Dejálo que camine. Mejor Prío, para la salida número 1, del señor Domínguez Daniel. ¡Eh, dale, boludo, compartí! Volvemos a recordar, que el próximo domingo, Zona Norte y San Justo. Muy bien, gracias por todo, eh. Muy bien. ¿Querés que te hagan?